MOCAVISIÓN 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 metas nuevas más fuerza para hacer las cosas que casi siempre terminan quedándose en el camino, ya en marzo usted va decayendo, la dieta otra vez vuelve a verse un desorden, al gimnasio ya no va tres veces a la semana, sino que va una vez y así sucesivamente, pero siempre es un buen día para retomar los ánimos y continuar hacia adelante agradecemos al patrocino general de este espacio que se llama Entre Jerez de Hipermoca, aquí el dinero rinde en el barrio Las Flores está Hipermoca, un amplio parqueo cómodo, espacioso me encanta comprar en Hipermoca y sobre todo los empleados quieren servirle y a veces usted anda como medio perdido en los supermercados, dígame caballero ¿qué le pasa? ¿en qué le sirvo? y eso es importantísimo en Hipermoca, aquí el dinero rinde y también te llevan la compra a la puerta de tu casa gracias también a la Casa Dominicana la Casa del Pueblo con los electrodomésticos que usted necesita los muebles, la decoración para su hogar el juego de comedor, las lavadoras, las planas, las estufas en la Casa Dominicana la Casa del Pueblo la delincuencia mermó uno o dos días después del caso John Percival Matos que él es el más mencionado en este caso, en esta supuesta banda de delincuentes mermó tal vez uno o dos días, pero inevitablemente continúan los actos delincuenciales en el país los atracos a la orden del día las grabaciones y los videos están ahí ¿y qué pasa con esto? absolutamente nada de 10 casos, tal vez dos son resueltos tal vez uno si el presidente manda a que los resuelvan se resuelven estos casos o se investigan así iniciamos este año en donde la delincuencia se ha hecho dueña del municipio de Moca de Santiago de La Bella de Bonao de Salcedo y zonas aledañas en donde continúan los robos el presidente de la república ha declarado el año y estamos pidiéndolo desde que entró a la presidencia de que declarara un año el año de la seguridad ciudadana y que todos los poderes del estado se pongan en una sola voz en consonancia para que se acabe de una vez y por todas se disminuya por lo menos en un 90% la delincuencia en la república dominicana que no es percepción como suelen decir algunos se hace necesario que la policía la famosa profilaxis como dicen algunos la famosa limpieza de la policía se hace necesario que se haga con urgencia porque no es un secreto para nadie y muchas personas temen denunciar los actos de corrupción que existe dentro de la policía nacional en la república dominicana y la complicidad que existe con pocas excepciones en la policía nacional en la república dominicana con los delincuentes se hace necesario una acción efectiva en contra de la delincuencia ya el problema de la energía eléctrica está más o menos resuelto ya el problema de las escuelas la educación va encaminándose que son asuntos prioritarios pero la seguridad ciudadana entre ellos está la salud se hace necesario acciones efectivas por parte del gobierno dominicano si, si, es importante el tema del medio ambiente la agroforesta que dedicaron este año a esto pero estamos esperanzados en que en algún momento del gobierno de Adilomedina pues se puedan tomar acciones concretas en contra de la delincuencia que está afectando al pueblo dominicano agradecemos al patrocinio de Titanio Fashion que me viste cada día te gusta este polo usted lo consigue en Titanio Fashion mira la correa está linda el jean usted lo consigue también en Titanio Fashion en todos los modelos y todos los estilos dos tiendas Ramón Cáceres 30 y el Inver con Presidente Vázquez aquí en Moca Titanio Fashion en breve viene Orlando Jerez con su segmento Así Soy quédese con nosotros entre Jerez en familia año nuevo vida nueva entre Jerez en familia gracias Señor por darnos el pan de cada día pero me pregunto ¿qué podemos hacer por los demás? esta es la mejor época para abrir nuestros corazones mi amor hicimos lo correcto hipermoca feliz navidad y un nuevo año lleno de paz vuelve vuelve del 15 al 15 COP ADP te da tu doble ahí sí fácil por cada 500 pesos en ahorros o aportaciones generas boleto electrónico si ganas tienes la oportunidad de ir a la ruleta y que tu premio sea multiplicado o sumado hay mucho dinero 5 premios de 5 mil 5 premios de 10 mil y 5 premios de 20 mil pesos que se pueden convertir en tu doble ah pero hay más también recibes un rayadito con dinero al instante del 15 de diciembre al 15 de enero COP ADP te da tu doble busca las bases del concurso actualiza tus datos y resuelve con tu doble COP ADP Moca Gaspar Hernández y Villa Tapia recuerda que las armas de fuego no son un juego no utilices fuegos artificiales ilegales y no permitas que los niños hagan uso de ellos feliz navidad ministerio de interior y policía de la república dominicana una vez más llega la navidad y nuestros corazones palpitan con el sentimiento fraterno y una mágica alegría despierta nuestro interior con todo nuestro cariño le deseamos que la magia de la navidad los ilumine y que se cumplan todos nuestros sueños el más bello adorno de la navidad es una sonrisa el mayor regalo es el amor y la esperanza de un mañana mejor compartimos con ustedes nuestros mejores deseos navideños de amor paz y amistad en estas fechas tan memorables deseamos a todos nuestros amigos y familiares lo mejor en estas fiestas navideñas y un venturoso año repleto de prosperidad y felicidad esta es una historia de navidad una historia contada por quien ya vivió mucho y también por quien acaba de comenzar una historia de solidaridad una historia sobre el futuro y sobre la esperanza una historia para que recordemos de donde venimos y hacia donde vamos una historia escrita con varias manos para celebrar precisamente el momento del año en que nuestras manos se encuentran para celebrar la vida esta historia es la historia de un país y su gente una gente que entendió que la mejor forma de escribir una historia es así juntos feliz navidad juntos hacemos historia gobierno de la república dominicana con la gente y para la gente llego navidad tiempo para amar compartir con todos la felicidad en paz y armonía vamos a celebrar junto a la familia hay que disfrutar quiero alegría en mi pueblo siempre deseo lo mejor para que toda mi gente regue la paz que la alegría de la navidad llegue a cada rincón que la paz y el amor reinen en cada hogar de nuestra moca querida para que todos unidos construyamos una ciudad mejor feliz navidad y un exitoso 2017 ayuntamiento municipal moca ciudad de todos piensa en tan solo dos mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en moca y cuando completes el inicial eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto verdad que es como un sueño pero hay más tienes hasta dos años para pagar el inicial y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel vamos muy bien Delia 5 para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa ellos si saben de eso y te puedes economizar de uno a cuatro años el pago del mantenimiento infórmate sin compromiso al 809-578-3894 tú también puedes Incovisa calidad y friqueza Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana su cruzal de moca llévatelo sin inicial muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada calle Independencia número 29 en Moca teléfono 809-577-3894 6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Para que tus eventos estén a la altura del más exigente gusto para que la inversión en tu actividad sea admirada elige lo mejor MG Eventos MG Eventos aquí encuentras todo lo que necesitas sonido luces techos tarimas andamios juegos inflables efectos especiales y más MG Eventos MG Eventos Conócenos calle Duarte número 100 Moca 809-514-5977 y 809-578-9199 MG Eventos te da el apoyo Residencial Sebastián Proyecto residencial con cualidades de ensueño y el alcance de tu necesidad con los más altos estándares de calidad constructiva está ubicado en Villa Faride La Soledad Moca apartamentos desde 70 metros cuadrados en adelante puedes separar tu apartamento con tan solo 10 mil pesos con fideicomiso cuenta con cancha piscina área social área de juegos infantiles tener el apartamento de tus sueños ya no será un problema por tan solo 1 millón 775 mil pesos contáctanos a los teléfonos 809-696-8865 y 809-578-0222 Residencial Sebastián Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo con más facilidades calidad y garantía ya tienes 4 opciones Ashley Comercial en Moca en la calle José María Michel esquina Córdoba y en la calle Presidente Vázquez casi esquina Inver también visítanos en Juan López antiguo almacén Rafael Tejada y en San Víctor próximo a la Iglesia Católica 4 tiendas disponibles para ti Ashley Comercial tus electrodomésticos en Moca San Víctor y Juan López La Navidad es el mejor tiempo para manifestar el amor por los demás en Coral Travel trabajamos con empeño para darle a todos un servicio personalizado de primera calidad superar las expectativas de cada uno de nuestros clientes es el objetivo primordial de la familia Coral Travel sabemos lo importante que es tu descanso tu satisfacción es la nuestra por eso nuestro equipo trabaja para traer lo mejor en este año 2017 gracias por confiarnos tus vacaciones feliz navidad y prosperidad Coral Travel una recife de opciones para divertirte tu crees mueca estamos en navidad tiempo para beber para bailar y para gozar estamos en navidad oye llama que mi doble pila y cuarto para gastar estamos en navidad prende el arbolito que nunca se va estamos en navidad aquí se va a gozar ya llegó la navidad Entre Jerez en familia muchas gracias a los que entran en sintonía con nosotros tanto a través de Moca Visión canal 48 y también a través de Entre Jerez en nuestra red social de Facebook transmitiendo en vivo igualmente en nuestro canal de YouTube y Moca Visión punto com gracias por estar en sintonía con nosotros y siempre nos alegra saber que toda la familia se reúne para ver este espacio entre Jerez informativo dinámico lo que es importante si es un programa de la familia para toda la familia vamos a hacer un recuento a través de las autoridades de nuestro municipio de la provincia Espaillat específicamente de lo que aconteció durante todo este fin de semana sabemos que aunque el fin de semana año nuevo noche vieja como le dicen al 31 y año nuevo el siguiente día el 1 de enero pues hay diferentes acontecimientos vámonos al hospital primero aquí de Moca para saber un reporte de lo que aconteció allí los casos que llegaron a este hospital de Moca no podemos ser tan agayuzes este fin de año las cosas fueron gracias a Dios bastante disminuidas los casos que se presentaron que fueron atendidos por el área de emergencia y gracias a Dios también no hubo grandes pérdidas dentro de los pacientes que fueron atendidos pues dentro de lo que trauma y laceraciones fueron 22 pacientes intoxicaciones alcohólicas 17 dentro de estas intoxicaciones hubo dos que fueron menores de edad es un punto de alarma viendo que estuvieron bajo los efectos del alcohol dos menores de edad por armas blancas hubo dos heridos fracturas cuatro por lo que son los traumas craniocefálicos hubo dos traumas craniocefálicos y quemaduras dos dentro de esto hubo un un joven con quemaduras a nivel de lo que es la cara por preparar un artefacto explosivo ahora en las festividades navideñas pero comparado con otros años pues no hubo esa cantidad que siempre se registra todos los años de accidentados y traumatizados no hubo muertos por accidentes este año doctor no registraron muertes así directamente aquí y la medicina doctor se agotó todavía quedó no hubo falta de medicamentos ni de insul gracias a Dios estamos muy contentos con esa no hubo pérdidas que lamentar y que las navidades pues transcurrieron de una manera tranquila esto en en el azueto del feriado de de año nuevo 31 y 30 que no hubo acontecimientos que lamentar pero sabemos que durante el mes de diciembre hubo algunos casos que dimos información en este espacio entre jerez igualmente vamos a ver el informe que da la policía en moca sobre lo ha acontecido el pasado fin de semana de año nuevo la policía nacional informa de los hechos ocurridos en las últimas horas gracias a Dios fin de año nuevo grande acontecimiento y eso es importante pero el señor Julio Antonio Lucas García de 47 años de edad residente en el sector prolongación José María Rodríguez calle principal número 116 informó que en el momento que transitaba por esa calle dos personas hasta este momento no identificadas con alma blanca y pistola en mano lograron depojarlo de su motocicleta marca Z3000 modelo CG 150 color negro esta persona se personalizó a la casa de guardia de esta institución y denunció este robo también hay que informar que fue detenida mediante la orden de retro número 01490 del 2016 la nombrada Marleni Hernández alia Calele el residente en esta ciudad de Moca quien está siendo señalada como la presunta autora de haber violado los artículos 379384 del código penal dominicano que tipifica el robo con rotura en la residencia del nombrado Ramón Antonio Cruz Paulino esta señora pues está siendo o esta joven está siendo sometida ante la acción de la justicia otro hecho agradecemos al vocero de la policía nacional aquí en Moca por darnos suministrarnos estas informaciones simplemente agradecemos la de la forma en que manejaron los organismos de seguridad aquí en nuestro municipio de Moca en la provincia de Espallat como se manejaron en torno a estas estas fechas vámonos a la defensa civil también tiene un informe para todos ustedes televidentes de Entrejerez este año pensamos nosotros equipar tenemos que informar a la ciudadanía que ya finalizó lo que es el operativo navidad por la vida prudencia en la cual los resultados fueron tal como lo contemplaban un mes anterior ante ustedes de la prensa y ante los medios de comunicación tanto de los whatsapp y también televisivo escrito para que no hubieran muertes y ese fue el objetivo y así mismo fueron los resultados en la primera etapa hubieron unos nueve lesionados por motores de deslizamiento fueron curados y despachados porque fueron leves en la segunda etapa hubieron diez lesionados fueron curados y despachados o sea que solamente tuvimos una víctima que fue en Gaspar Enate que todavía no nos han suministrado el nombre pero fue un señor que iba por la carretera parece que hay un carro lo batió como decimos lo impactó y murió por múltiples fracturas ese señor no sabemos yo le dije a ellos que me dieran los unitar en el nombre pero todavía hasta la fecha que no sabemos si sabemos que es de caño dulce eso es cerca de la marienga para Hernández esa fue la última la única víctima que tuvimos y fue antes de ayer a eso de la noche así que nosotros contemplando esto haciendo los operativos mejores tanto en la organización como en el desarrollo de los trabajos y los resultados también más de un 90% se redujeron felicitamos la labor de la defensa civil policía nacional igualmente a la cruz roja aunque no tenemos el informe de la cruz roja pero sabemos el desempeño de este organismo de seguridad sobre todo en nuestro municipio de moca igualmente al hospital y también a la gobernación civil y provincial y a todas las personas involucradas para que sobre todo en el tema de la prevención más que ir a resolver problemas que suceden accidentes actos delictivos es sobre todo la prevención y eso es lo que finalmente nos importa que haya una prevención y que las cosas vayan disminuyendo y a nivel nacional tenemos un reporte de que se redujo en un 20% en comparación al 2015 se redujeron los casos lamentables el COE reporta una reducción de un 20% de muertes en comparación con el año anterior del operativo realizado durante festas navideñas y fin de año en la totalidad de los fallecidos 65% fueron motoristas en los comparativos en el operativo pasado fallecieron 41 personas en el año pasado en este año resultaron 33 personas fallecidas para una reducción de un 20% en cuanto al porcentaje de los motoristas yo entiendo que subió porque la mayoría de las víctimas por los accidentes que ocurrieron estas festividades fueron motoristas hay que tomar medidas en ese sentido fortalecer quizá más a la autoridad metropolitana de transporte en el sentido de aplicar la ley 241 a los motoristas pero como decíamos prevención sobre todo prevención durante todo el año antes de que lleguen antes de que lleguen las fiestas navideñas semana santa y otras fechas en donde se producen estos accidentes informaron que para el feriado de año nuevo se instalaron 727 accidentes de tránsito de los cuales 558 se involucran motoristas las provincias que más casos de accidentes registraron fueron la vega monseñor noel puerto plata la alta gracia santo domingo y el distrito nacional gracias a mg eventos sonidos luces juegos inflables las tarimas los trots mg eventos esta empresa pues pone a valer tu evento estamos en la duarte número 100 con el teléfono 809 578 9199 mg eventos ashley comercial aprovecha las ofertas de ashley comercial 18 meses sin intereses en todos los electrodomésticos en ashley comercial visítanos en nuestras cuatro tiendas en cualquiera de nuestras cuatro tiendas en la jose maría michel en la presidente vázquez en juan lópez y en san víctor ashley comercial aprovecha las buenas ofertas de ashley comercial en breve orlando jerez estará con nosotros el padre de john percival matos el general percival peña quiere reunirse con el presidente de la república está usted de acuerdo de que percival matos quien es el padre de este hombre que murió en una cabaña de bonao luego de los actos delictivos que cometió está usted de acuerdo que se reúna con el presidente de la república que van a hablar ahí deberían televisarlo esa conversación que usted cree para continuar con el show con el show que yo creo que el padre el señor percival peña está armando en torno a la muerte de su hijo yo lo veo así en breve tenemos más información sobre eso entre jerez es auspiciado por hiper moca productos frescos las mejores atenciones ven haz tus compras en hiper moca aquí el dinero rinde para vacacionar reserva en coral travel un arrecife de opciones para divertirte presidente vasquez número 64 809 578 5000 aprovecha las ofertas de ashley comercial con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio ashley comercial visítanos hollywood el center para el cuidado de tus uñas de las manos y de los pies estamos ubicados en la calle rosario en esta ciudad de moca hollywood el center lavandería williams el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente 809 578 4785 doctor guerrero con tunti cáceres moca lavandería williams lin bella piel calle 26 de julio número 17 segundo nivel plaza reara aprovecha nuestros especiales 10 mesoterapias 4 cavitación 4 mantas térmicas por solo 12 mil pesos 809 823 8416 lin bella piel con nosotros producirás radiante casa dominicana electrodomésticos en general excelentes facilidades para que te lo lleves todo casa dominicana independencia 29 809 577 6930 hola mis amigos feliz noche saludos jerecianos navideños la navidad no ha pasado todavía falta las reyes y la vieja belén mi nombre es orlando jerez así soy quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy aquí en boca unos carajitos que antes eran de los carajitos que antes eran del prd luego del prm y ahora están guisar en el gobierno le está yendo bien y yo soy un peledeísta auténtico desde el año 1973 dígame usted dígame usted así se maneja la política en nuestro país dichoso aquel que pueda guisar guisar es conseguir beneficios económicos y los carajitos cuáles son los oportunistas que siempre aparecen hasta en el comercio así es así es esto y molesta que esto suceda porque hay peledeísta por ejemplo Radamés de Guauci fundador del PLD sacrificado siempre con el PLD y guisa menos que estos carajitos que antes hablaban malísimo del gobierno del PLD y del mismo partido morado y ahora están usted lo ve con aire de estamos en el gobierno bueno yo creo que mejor no hacerle caso a eso para uno no molestarse porque en el fondo molesta Diloneo Valles sigue en este nuevo año dando lo que él sabe hacer servicio a la gente de su pueblo Diloneo Valles desde la gobernación este año trabajando más trabajando más usted lo ve que se levanta temprano y se acuesta tarde buscando fórmula para ayudar a la gente ese que está ahí Diloneo Valles desde la gobernación puerta abierta al pueblo el 23 de diciembre del año pasado nosotros hicimos un sondeo en algunas calles de Moca preguntándole a la gente que usted va a cenar en el día de mañana es decir el 24 y en aquel tiempo no pudimos poner este sondeo pero algunos amigos que salen en él me dijeron ¿y cuándo que tú lo vas a poner? y como aquí complacemos a la gente mírenlo ahí que usted va a cenar el 24 de diciembre adelante Juan Miguel ¿qué tú vas a comer mañana? ¿qué es hacer al pollo? ¿cerdo? ¿cerdo? yo creo que tú no tienes nada que comer para mañana espaguete con pan está bien que vaya bien linda ¿qué vas a comer mañana 24 de diciembre? ¿qué vas a comer mañana 24 de diciembre? y el señor un puerquito ¿no tiene nada para comer? un puerquito con tenero un puerquito está bueno usted imagínate todos los años comprarlo ay que bien el puerito no coma mucho que eso hace daño aumenta el colesterol fe de navidad que Dios me lo bendiga adiós ¿qué va a comer mañana doña? cerdo, pollo, espaguete, pan ¿eh? ya usted está en cámara doña va a salir en el mundo entero a través de gente de Jerez ¿eh? le dijeron que tú vas a comer pollo guisado mañana no lo voy a pagar ¿va a comprar telera? la telera es tan cara sí la telera cuesta como 150 pesos de la buena no le doy no le doy por un año ¿eh? no le doy por un año ¿dónde tú vas a cenar? mi casa, tranquilo ¿dónde que tú vives? con el Caideto ¿con quién vives tú? con tu mamá con tu mamá hubo varios muertos durante esos días de Navidad y de Nochebuena jóvenes todos jóvenes porque los jóvenes como uno le dice uno lo orienta y nada ¿oyeron jóvenes? hijos míos llévense de nosotros lo que tenemos acá ¿no oíste? amiguito mío un amiguito que está allá viéndome llévense cuando uno lo aconseja pero nada ellos se llevan de la emoción no saben controlar sus emociones y tengo aquí una noticia que dice alrededor de 33 personas muertas es el balance final de los fallecidos durante el operativo de Navidad y Año Nuevo esto lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia COE y yo creo que fueron más el COE dijo 33 pero para mí fueron más y es lamentable cuando llega un muerto inesperadamente se murió fulano en un accidente en la carretera tal la mamá le dio un ataque de una vez porque los muchachos no atienden ahorita cuando venía para el canal vi uno levantando la goma de adelante del motor y uno se lo dice y uno se lo dice a veces a algunos le hablan mal porque uno lo aconseja sigan ahí que usted no vaya a ser presidente de la república nunca si no se llevan de consejo en otra información la policía nacional informó que entregó al ministerio público en Valverde a un adolescente de 15 años que presuntamente amenazó de muerte con una escopeta a un mecánico el informe preliminar explica que el menor residente en el municipio de Esperanza en la provincia Valverde había amenazado con matar al mecánico Rafael Parra Gómez de 37 años de edad y ahora después de esta información vamos a una conversación que sostuvimos con unas amigas de infancia que queremos mucho que viven fuera del país dos de ellas dos más viven aquí en Moca hablemos con Marta ese Marta deja que está ahí nos vamos a darle audio para que la gente escuche vive en Miami está aquí de vacaciones y aquí está Marisa su hermanita que vive en Nueva York aquí está la señora Cuevas que vive ¿dónde? en Moca el mejor pueblo del mundo y aquí está María que la ha conocido ahora y le voy a dar un beso con mucho cariño María Marta ¿tú quieres saludar a quién allí en Miami? en Nueva York y en Nueva York también un saludo para Nini mi hermana que pase una feliz Paco hay un propio año nuevo eso te lo enseñó un saludo para Pablo Ángel que Dios le dé una feliz navidad un feliz cumpleaños un feliz cumpleaños y una feliz navidad que coman pavos un cerdo que coman pavos un cerdo que es tan bella y un saludo para mi hermano para Eddy hay que ayudarte hay que ayudarte ah está bien estamos en Nueva York un saludo para para quién más para para Rubén para Rubén un saludo tu hermanito lindo y yo te doy un beso y yo te doy un beso porque tú eres una muchacha que yo quiero mucho porque somos amigos desde niño tu mamá Gia era casi mi mamá ¿verdad Marisa? sí claro Marisa mi hermana yo la quiero mucho hermana de Javier González mi amigo del alma que Dios lo tenga con él que lo recordaré por siempre darte un besito Marta que se vea con mucho cariño cariñoso cariñoso en estos tiempos de hermandad de familiaridad manifestar ese cariño a través de las pantallas de Moca Villón aquí en Entre Jerez a Cuevas que estaba ahí también y a María nuestros saludos cordiales y tenemos aquí que Ricardo Rosselló asumió como gobernador de Puerto Rico y se comprometió a emprender de inmediato una campaña a favor de la estadidad en momentos en que la isla afronta una profunda crisis económica en Brasil problemas en una cárcel varias personas muertas una rivalidad entre dos bandas de ladrones asaltantes criminales hubo gente decapitada bueno algo lamentable el mundo se ha ido convulsionando y la gente ha ido perdiendo la sensibilidad atención a los muchachitos del barrio La Española de Macotibio de Salcipuede de todos los sectores de Quijaquieta del barrio San José vean que videito les traje yo hoy aquí así soy un videito simpático el besito del bebé y del pez mírenlo ahí muchachito qué bonito esto la mano de problema ahora yo como papá no lo hubiese puesto así con temor de que el pe lo muerda al muchachito qué lindo qué lindo pero más de nueve millones de personas han visto ese video ya ay qué lindo que Dios bendiga a los niños y a los viejos y a todas las mujeres así soy quiero a quien me quiere y hasta aquí no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy si usted no le puso niño Jesús el día de Navidad a su hijo póngale el día de Reyes o si no el día de la vieja Belén sigan Entre Jerez en familia aquí con mis hijos Entre Jerez en familia gracias señor por darnos el pan de cada día pero me pregunto qué podemos hacer por los demás esta es la mejor época para abrir nuestros corazones mi amor hicimos lo correcto hiper moca feliz navidad y un nuevo año lleno de paz vuelve vuelve del 15 al 15 copa de pt da tu doble ahí sí fácil por cada 500 pesos en ahorros o aportaciones generas boleto electrónico si ganas tienes la oportunidad de ir a la ruleta y que tu premio sea multiplicado o sumado hay mucho dinero 5 premios de 5 mil 5 premios de 10 mil y 5 premios de 20 mil pesos que se pueden convertir en tu doble ah pero hay más también recibes un rayadito con dinero al instante del 15 de diciembre al 15 de enero copa de pt da tu doble busca las bases del concurso actualiza tus datos y resuelve con tu doble copa de p moca gaspa hernández y villatapia recuerda que las armas de fuego no son un juego no utilices fuegos artificiales ilegales y no permitas que los niños hagan uso de ellos feliz navidad ministerio de interior y policía de la república dominicana la mayoría de los accidentes se producen por un error humano si manejas eres responsable de tu vida y de los demás porque si no lo haces con prudencia eres el motor que produce desdicha conducir con imprudencia bebido atento a tu celular a alta velocidad violando las señales de tránsito te convierte en un peligro público esta campaña de educación vial es importante como lo es que el estado con sus diferentes instituciones garanticen la regulación la fiscalización y la penalización para aquellos desaprensivos que se creen por encima de la ley respeta la vida y recuerda siempre hay alguien que te espera en casa gobierno de la república dominicana con la gente para la gente como la bandera tricolor así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo por y para la patria que cuando se quiere se puede desde la gobernación civil de la provincia Espaillat su personal dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles cumpliendo mandato del presidente de la república Danilo Medina se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos gobernación civil de España puerta abierta al pueblo la variedad es inmensa casa michel líder en juguetes increíble miren esos precios definitivamente en casa michel en esta navidad están todos los juguetes y al mejor precio casa michel premia tu compra con un kia picanto nuevecito para los niños juguetes y para ti un carro de verdad amiguita amiguita amiguito quieres una bicicleta dale pa casa michel porque aquí están todos los modelos mira esta que bonita y trae una mochila mira no te quedes sin tu tablet en esta navidad gran variedad en casa michel aquí encontramos juguetes para todos en la casa ay mira un camionazo casa michel con dos sucursales calle córdoba esquina sabana larga y en la calle salcedo con antonio de la masa para tu comodidad parqueo disponible casa michel líder en juguetes casa michel michel para que tus eventos estén a la altura del más exigente gusto para que la inversión en tu actividad sea admirada elige lo mejor MG Eventos aquí encuentras todo lo que necesitas sonido luces techos tarimas andamios juegos inflables efectos especiales y más MG Eventos MG Eventos conócenos calle Duarte número 100 moca 809-514-5977 y 809-578-9199 MG Eventos te da el apoyo que la alegría en mi pueblo siempre deseo lo mejor para que toda mi gente regue la paz el amor que la alegría de la navidad llegue a cada rincón que la paz y el amor reinen en cada hogar de nuestra moca querida para que todos unidos construyamos una ciudad mejor feliz navidad y un exitoso 2017 ayuntamiento municipal moca ciudad de todos que se armó el coro que tienes un evento quieres suplir tu negocio la botellería tiene todas las bebidas al mejor precio oferta six pack de Curse Light a solo 200 pesos Dewars 12 años con un precio super especial y trae dos vasos Chivas Regal 12 años con un excelente precio además trae un rayadito donde recibes premios instantáneos ¿conoces el nuevo estuche del Brugal extraviejo? ven por él y cómpralo una gran variedad de vinos en nuestra cava conservándolo solo para ti puro de diversas marcas y de la mejor calidad la botellería plaza green gallery primer nivel moca con servicio a domicilio 809-822-0875 imagínate una bebida y nosotros la tenemos residencial residencial sebastián proyectos residencial con cualidades de ensueño y el alcance de tu necesidad con los más altos estándares de calidad constructiva está ubicado en Villa Faride la soledad moca apartamentos desde 70 metros cuadrados en adelante puedes separar tu apartamento con tan solo 10 mil pesos con fideicomiso cuenta con cancha piscina área social área de juegos infantiles tener el apartamento de tus sueños ya no será un problema por tan solo un millón 775 mil pesos contáctanos a los teléfonos 809-696-8865 y 809-578-0222 residencial sebastián para comprar electrodomésticos al precio más cómodo con más facilidades calidad y garantía ya tienes cuatro opciones ashley comercial en moca en la calle josé maría michel esquina córdoba y en la calle presidente vázquez casi esquina en ver también visítanos en juan lópez antiguo almacén rafael tejada y en san víctor próximo a la iglesia católica cuatro tiendas disponibles para ti ashley comercial tus electrodomésticos en moca san víctor y juan lópez el ex general rafael percival peña hizo pública este lunes una solicitud que envió al presidente danilo medina el presidente de la república dominicana en la que busca sostener un encuentro con este alejandro lidiano viceministra alejandra lidiano viceministra de la presidencia recibió en las afueras del palacio nacional la solicitud del ex general el ex general busca que se elabore un expediente investigativo sobre el asesinato de su hijo john percival matos la semana pasada en la cabaña la fuente del placer en bonao de un sistema donde nosotros y él es un títere de esas pulpos que hoy viven en la ciudad ¿cuál es la conclusión que tiene de lo que fue asesinado dentro de la habitación porque yo estuve ahí yo tengo un video también hay 12 impactos dentro de la habitación pero tú quieres que te diga si hay grupos militares en este país ahora mismo paramilitares te lo digo con todo respeto y con todo cariño y me hago responsable de lo que estoy diciendo abogados analizan los datos sobre la muerte de john percival matos hijo de este ex general para determinar si llevan el caso a la justicia mientras su padre solicitó formalmente una cita con el presidente medina para hablar de esta situación el ex general forma parte de un grupo de 12 abogados que aún no saben contra quién se van a querellar pues percival peña ha cambiado la acusación hecha a través de los medios luego de ver la secuencia de videos de la escena presentados por percival peña dice que se convenció más de que su hijo supuestamente fue ajusticiado el ex general dice que su hijo mantuvo a su familia al margen de sus actos asegura también que mientras su vástago estuvo prófugo no tuvo comunicación con ninguno de sus parientes pero que ha pasado con las personas heridas en estos actos delictivos que cometió este joven también militar que dicen los familiares como están las personas que hirieron en estos asaltos escuchemos un movimiento bueno pero si va a quedar con una lesión parcial porque el nervio cubital en la parte sensitiva parece que perdió la parte sensitiva y tiene un poco de insensibilidad en el dedo meñique un paciente que tuvo que traérselo dos costillas lesiones del lóbulo superior del hígado y dos lesiones en el colon creo que va a evolucionar sin ningún inconveniente todo depende de cómo el organismo reaccione y la respuesta que el organismo dé en función de la recuperación esperemos y que este asunto que ha consternado a la república dominicana y a organismos internacionales sobre todo en torno a la seguridad de nuestro país pues no se convierta en un show mediático en donde solamente se quedan en palabras en televisión en redes sociales en videos ahora no sé usted yo pienso que el presidente Danilo Medina no va a aceptar reunirse con este señor que usted piensa recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y podemos conversar arroba entre jerez en twitter en instagram entre jerez en facebook igualmente nuestro canal de youtube agradecer al patrocinio de titanio fashion que me viste cada día mercancía nueva cada semana si y estamos renovando mercancía ya a propósito del año nuevo en nuestras dos tiendas ramón cáceres 30 y en limber con presidente presidente vasquez aquí en moquesa correa está hermosa y usted la combina como usted quiera con los calzados con los relojes con el polo con el jean solo en titanio fashion viste como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene titanio fashion terminamos entre jerez por el día de hoy gracias al patrocinio general de hiper moca aquí el dinero rinde nos vemos mañana rosy está en una diligencia personal en santo domingo suerte rosy por allá se integra mañana nos vemos jerez grupo creativo presentó entre jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes moca visión moca visión chau 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 chau